Para que se gira Así Haciéndonos tanto sufrir Y ahora lo nuestro terminó Y no queda solución para volver Yo quiero crear en ti Que esperanzas que me he de cumplir Sufró tanto igual que tú Y no te quiero mentir por eso Dale la oportunidad a tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga mucho vivir Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver No te digo ni la razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentirte dentro de esta sana corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Llega el fin de nuestro amor Y no queda solución para volver Yo no te doy la razón Lo sabes tú muy bien Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón De tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Y no queda solución para volver Y no queda solución para volver No te doy la razón Lo sabes tú muy bien Dale la oportunidad a tu corazón No te doy la oportunidad a tu corazón Quiero disfrutar Estar con las cosas Tres y chicas El tin de nuestro amor Gracias.